Hola, soy Tizo, bienvenidos a un nuevo Tutto Tizo Hace unos días hice un tutorial sobre un programa para hacer música de Magic Maker Y hoy volvemos también con más música, en concreto con Fruity Luz, que dije que lo iba a hacer y bueno, estaba pendiente Aquí lo tenemos, a ver, a ver, a ver, a ver, cómo empezar Bueno, aquí están las paternas, paterna 1, paterna 2, las veis aquí Para acceder a ellas le tenemos que dar aquí o aquí, hay varios modos Vamos a ver primero este, que es el más sencillo Aquí podemos cargar instrumentos, que los tenemos, bueno, todo este menú son instrumentos Aquí hay varias cosas, pero bueno, vamos a empezar con los instrumentos Vamos a ver, packs Y por ejemplo, vamos a coger una guitarra, guitarra acústica Esta misma, todas estas, que tenemos que están afinadas en distintas notas Vamos a coger una en C, esta Y la vamos a mandar al canal seleccionado Vamos a darle al play Aquí tenéis dos, que es canción o paterna Vamos a ver la paterna, no tiene nada Y si marcamos una, pues empieza a sonar Vale, hay, espera, voy a pararlo Hay por defecto, digamos, templates, digamos Por género, minimal, etcétera Vamos a poner un nuevo template de G-Hot, por ejemplo Guarda los cambios, no Y nos vienen ya con instrumentos definidos Vamos a poner el bombo Si le damos con el botón derecho podemos decir cada cuatro Entonces cada cuatro te pone bombo Vamos a darle El hat cada dos Aquí le vamos a meter un subkit Y aquí otro kit Subkit Y aquí el clap Cada uno así y uno no Esto es vino de screen A ver, en el momento voy a pararlo Voy a poner uno aquí Y otro aquí Este es el ruido Esto es el disparos Vamos a llenarlo todo Y un sesifrón De repente Vamos a pararlo un poquito Porque estamos alto El sesifrón Mejor desde aquí Entonces Ahora ya que tenemos la paterna 1 Lo podemos colocar aquí Aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y entonces uno a cuatro veces Bueno, en vez de estar la cuarta Vamos a hacer otra Vamos a la paterna 2 Cargamos otra vez lo de antes Y esto va a ser ya a tope Tac, 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 tac todo a 2 2 2 2 y este al contrario pin, pin, pin pin, pin pin, pin, pin y el pin en el scratch lo vamos a poner entero vamos a ver que tal suena esto vale, pues una que la tenemos la ponemos aquí en la 2, a ver vamos a escuchar la canción son bueno, para haceros una idea creo que vale, vamos a la paterna 3 para meter el tecladico y en vez de hacerlo con este, lo vamos a hacer con este siguiente que ya son notas aquí elegimos lo que queremos este cifrón que es un sintetizador y podemos ir poniendo notas lo he hecho al azar un poco como es un ejemplo y nos volvemos a la canción y la paterna 3 uy, perdón la colocamos aquí vamos a ver que tal suena esto ha sido un poco al azar pero pero vamos a ir a la siguiente paterna un momento o sea, la 4 y esta la vamos a quitar con el botón derecho se quita con el botón izquierdo se pone y nos vamos a ir en vez de a los packs aquí como veis el menú es enorme esto tiene mogollón de cosas que yo la mayoría no no sé manejarlas la verdad si os digo otra cosa yo manejo los packs para los instrumentos y luego estas son las canciones que hay luego uso mucho el speed el speed es para hacer voces por ejemplo ok 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 vamos a abrirlo en un nuevo canal ok y aquí podemos poner por ejemplo tío teaser rulet se puede escuchar se le puede cambiar la voz si, calma en modo incluso también o el rate vamos a bajarlo su revise vale ese lo grabamos y ya lo podemos usar en la en la paterna que está lo dice Nasrules lo podemos poner aquí directamente que paterna estamos en la 3 vale paterna 3 vamos aquí no está bueno este tiene música vamos a la 4 entonces 4 y le damos aquí por ejemplo Y lo ponemos aquí Aquí Y aquí Dale Y bueno, por último Vamos a ver Bueno, vamos a coger otro instrumento Packs Sintetizadores Instrument Este por ejemplo O la guitarra Open a new channel O en el seleccionado, en este caso el nuevo Vamos a la paterna 5 Y nos vamos aquí al teclado Voy a cerrar este menú Con los instrumentos Packs, fuera Y nos vamos A scores, en scores tenemos Arpegiator, Chopping, Cuantización Cuantización sobre todo es para Bags, no, baterías Por ejemplo 16 drummers, triples, tacatacataca No Ahora lo veremos Un momento Vamos a arpegiatores No A Chopping A Chopping, creo que es Chopping, sí Coros Por ejemplo Coros de 9 O complejos Hay arpegios Hay por aquí también Melodías Y por ejemplo Y por ejemplo Le damos aquí Y lo mandamos al canal seleccionado Así También lo podemos arrastrar A ver Para seleccionarlo Con el control Podemos seleccionar Y lo podemos mover Todo en conjunto Para ponerlo en C Y si le damos a la mayúscula Lo duplicamos Vamos a duplicarlo Aquí Y aquí Vamos Donde el principio Y en el pattern A 5 Le ponemos esto Vamos a ver que tal suena Bueno Bueno Esto sería Digamos Notas Ahí por ahí Si No sé dónde Pero en algún sitio Ahí también hay escalas La escala Hérnica La escala natural Etcétera Luego aparte Tienen Plugins Con Efectos Edison Yo por ejemplo No Esto lo manejo menos Incluso se puede meter Sampler de voz Por esta parte Y vamos a ver Uno de Por último Un score De estos Vamos aquí No aquí no Perdón Aquí A la paterna 6 Y nos vamos Aquí Y vamos a coger En vez de ese sifón El Kit Nos vamos Que es el bombo A scores Y nos vamos Vamos a quitar los arpegios Los coros Las melodías Progresión ¿Dónde está? Drum loves Por ejemplo Bueno O es cuantización O drum loves Hip hop loves Vamos a coger esta FC Hip hop La echamos aquí Todas Y como veis Ya la ha pegado Lo que pasa La ha pegado muy baja Vamos con el control Lo seleccionamos Y lo subimos un poquito De tono Aquí Vale Pues a ver que tal En vez de oír Toda la canción Vamos a oír solo esto Le doy a paterna Y vamos a ver que tal suena Vamos a cargar otra por aquí Ah no Perdón Si cargamos otra Se quita La anterior Como veis Estamos bajo De tono Vamos a subir un poquito Bueno Esto es lo que he hecho Es subirle Con control Z Volvemos Al último movimiento Para atrás Ahí Ahora cogemos En la misma Paterna Las Estas Las Palmas Clap Vamos a echarlo aquí Venga Este programa Como digo Tiene Muchísimas Muchísimas Cosicas Muchísimas Te puedes tirar las horas muertas Y puedes hacer canciones Bastante Profesionales Para demostrarlo No os voy a enseñar Ninguna mía Porque yo no soy Profesional de la música Tengo conocimientos musicales Pero los mínimos Ni he estudiado sol feo Ni sol guapo Ni nada Vamos aquí A Scores Que ya vienen No scores Serán Approach Projects Aquí Call stuff Y vamos a cargar una Por ejemplo You are the one De Raquel Open ¿No? Para que veáis Lo que se puede llegar a hacer Este incluso viene con Arriba con Ecualizadores Que casualidad Está pasando ahora El camino a la basura Espero que no lo hagáis Ponemos la canción Y le damos al play A ver que está suena Have you ever felt A love Quite like Mine 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 Oh Can you tell me If you ever Felt this Mine Yeah I've been down So many Rosalina Where And they all say That life Just isn't fair But I always Believed Life is What you make of it So let's talk One Together Oh 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 You are the one I've been looking for You're gonna be My lover You are the one I've been looking for I know but so there is no other Do I 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 I know but so there is no other Bueno vamos a parar esta Voy a cargar otra Por ejemplo fuego 96 Open Cambiarlo Cambio No Si bueno no he explicado Los otros dos botones Como decía Esta es para la paterna general Esta para La de este tipo Puedes agruparlos Luego Aquí estarían todos los instrumentos Y los puedes hacer grupo Para no Tener todos estos juntos Esto es para las notas musicales Este es para el menú de la izquierda Quitarlo y ponerlo Y el último es el ecualizador De sonido Así que le voy a bajar un poco el volumen Por ahí Y vamos a darle a play A ver que tal suena Además salen dibujicos Esta y todo Animados Y bueno yo creo que esto como muestra Lógicamente Repito es a nivel básico Alguien que sepa mucho de música Le puede sacar muchísimo partido A este programa Además porque también Tiene Plugins aparte Efectos Efectos Fuitifraser A ver Open el nuevo canal No A ver Haciendo así Es que esto lo he usado poco Por defecto no Moco Es que no sé Hay algunas canciones Que tienen ecualizadores Secuenciadores Etcétera Hago un resumen De lo que hemos visto Voy a File New Frontemplate Deport No grabar Y hacemos un resumen Por un lado tenemos Aquí en el primer icono Donde ponemos Las paternas El orden que queremos O sea Si queremos La 3 Pues lo vamos marcando aquí Y van saliendo La paterna 3 La 2 La 1 Para abajo tenemos más Tenemos hasta Una borrada Noventa y tantas paternas O sea Se pueden hacer Y el tema es Ir haciendo la canción Por partes Y luego irlas aquí Diciendo pues La parte 1 O paterna 1 La repito al principio Luego en el 5 Luego en el 9 Luego así Luego por otro lado Tenemos esta forma De hacer las paternas Esto es un piano Bot, bass Y decir Que es Bueno Marcando con el izquierdo Y con el derecho Se quita Y está igual En todo Con el izquierdo Se pone Con el derecho Se quita Para seleccionarlo Así Control Y para duplicarlo Las mayúsculas Que se llama El control El control izquierdo Uso yo Y bueno Tiene paterna y son Escucharlo El tempo Que no lo he comentado Aquí también podemos Cambiar de paterna Aunque lo podemos hacer aquí Luego en el 3 Las notas musicales Como veis Se la vamos a quitar Si queremos subirlo de tono Pues la seleccionamos Y para arriba Como podéis ver Tenemos muchas escalas Esos serían el 3 El 4 sería para los Vamos a quitar y poner el menú De la izquierda Donde están los instrumentos Las voces En speech Las scores Son las escalas O conjunto de notas Y en packs Tenemos los instrumentos Y luego por último El quinto Es para Los volúmenes Por si queremos subir un volumen Bajar otro Por pistas O el general Que es este de aquí Como podéis ver Aunque también lo podemos manipular Aquí Y nada más Espero que este video O sea de utilidad Para hacer cancioncillas Yo algunas Lo que hago es Hago una secuencia O algo Con esta Con el Fetulius Y luego Como puedes Ah bueno Luego lo puedes grabar Que eso me sabe En un formato interno O como pasaba con el anterior Exportarlo a WAV O a MP3 Yo lo suelo Bueno O a otros También carga MIDI Por cierto Yo normalmente lo que hago Es pasarlo a MP3 Y Luego pues Una vez que lo tengo En MP3 Esto es exportarlo Lo importo Al otro Al Music Maker Entre los dos Muchas de las canciones De mi intro Por no decir todas Las he hecho Con estos dos Con estos dos programas Con el Fetulius Y con el Magix Music Maker Ya no haré más En principio de música Ahora Tengo algún otro programa Más de música Pero bueno Con estos dos Que son los que más utilizo Yo creo que Que puede valer Y Nada más Lo dicho Espero que os sea útil También Dar las gracias Por ver El El video Si os ha gustado Le podéis dar al Me gusta También podéis comentar En los comentarios Y si no estáis Suscritos al canal Podéis Suscribiros Lógicamente Y Nada más Ahora sale mi Kiko Y se despide Así que Muñeco Bueno me voy a cargar una canción Para despedirme De las que vienen Hechas A ver Donde están Pluginpress Project Project bonus No Esto no Templates Mira aquí hay un tutorial Y todo Para Es Lizer Vamos a cargar este Que sale El Lizer Open No Edwin Bob A ver Este lo que hace Molto Perdón ¿Qué pasa? 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 ver en vez de este vibrator a ver open bueno antes de que empiece a sonar le voy a bajar el volumen para que no me pase lo mismo culi 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 dedicado a mis amigos chilenos pues eso es lo que decía darle al me gusta comentar suscribiros y nada abrazaré mi keko avatar y se despide así que muñeca propagar la palabra de la tiza y bye bye y hasta otro ratito